¿Qué es la Alianza Liberal? En esa Alianza Liberal también están el candidato a la Cámara Hernán Gómez y con absoluta seguridad van a entrar otras candidaturas a Cámara regionales que si está bien no recibirían votos de los dos senadores Sofía y Eugenio si pueden entrar a aportarle votos a esas senaturías. Así que esto va por muy buen camino, esto apenas arranca. Hay un buen ambiente liberal en el país. Llevábamos 14 años sin presidente del Senado liberal, llevábamos 12 años sin un ministro liberal. Así que si en la época de las vacas flacas, si en la época del desierto para el partido liberal no nos acabaron como pretendieron hacerlo, hoy que el partido tiene muy buena representación en la Cámara y en el Senado, que tiene gobernadores, que tiene alcaldes en el país, que tiene un buen número de concejales en el país, que tiene un buen número de diputados en el país, creo que hoy el partido liberal está mejor que hace cuatro años.